¿Dinomios, creo? ¿Ahora mismo en el mejor de los casos? Actualmente, uno, dos, tres, sí. Sí, precisamente sí. Porque no me gustaría que nadie se quedase solo viendo cómo estábamos ahora mismo, la verdad. Actualmente, actualmente, ahora mismo, saludo. Hay una cosa que también estaría bien que supiesen. Ayer se presentó Curtis en la oficina, estuve hablando con él. Se supone que han sido días calmados, no ha tenido ningún conflicto. Más allá del cartel pidiendo, el cartel del varón rojo pidiendo información por él. Pero casualmente, justo mientras hablábamos con él, unas personas vieron a un hombre mascarado merodeando por precisamente donde vive Curtis. Así que lo más probable es que de aquí a unos días o bien le den un susto o bien directamente vayan a atacarle. Vale. Me comentaron un poco la historia por encima, porque pregunté. ¿Es posible que esos hombres crean que los han visto sin máscaras? Porque tal cual el testimonio que me han dicho los agentes. Por lo que sé, la acompañante de Curtis, que si trabajan en el mismo sitio, fue la secuestrada. ¿Me equivoco? Creo que sí, precisamente, creo que fue ella precisamente la secuestrada. Y Curtis, por lo que saben los agentes, siguió durante un tiempo... No sabemos exactamente durante cuánto tiempo, pero siguió a los objetivos. Algo un poco irresponsable, pero lo hizo. Quedando él abatido. Es por eso que quieren buscarle. Exactamente. Entonces, yo la teoría que tengo es una cosa bastante lógica. Y es, si te están buscando y la gente no te ha visto la cara, pero sí la máscara, lo primero que te vas a deshacer cuando estés lo suficiente lejos es la máscara. Entonces, es muy probable que lo que piensen ellos es que saben, que Curtis sabe el rostro de alguno o mínimo el pelo. O lo que sea, ¿sabes? Sí. Así que, ya el susto que se puede llevar es bastante peor de lo que a lo mejor podamos creer. Porque no hay cosa más peligrosa que un civil sepa el rostro de un criminal. Y más cuando el criminal es de una organización. Bueno, tenemos la ciencia cierta que son de una organización. De hecho... Por eso lo he dicho. Es que he tenido mucho tiempo como para hablar con los agentes de todo lo pasado de estas últimas semanas. Es que, de hecho, yo anotando todo y sacando conclusiones bajo mi experiencia, este grupo organizado deben tener ciertos miembros de la alta esfera junto con el hombre este que está al mando. Que hayan sido gente importante y que sepa bastante. Estamos pensando que pudieron haber estado en el ejército. O empresarios. O pudieron estar en lo peor de todo, en la misma categoría que nosotros. O incluso más allá. O propios empresarios. O empresarios. O incluso cazadores bastante respetuosos y de alto grado. Porque los gremios de caza de compensa subían muy pocos. Y claro, ¿qué pasa si se te sube el poder a la cabeza? Te quedas intocable. Y te deciles al criminal. Exacto. Lo único que tenemos en claro ahora mismo es que es gente con mucho dinero. Muy afines a los bancos. Que se llevan muy mal con una charcutería. Y que nos la tienen jurada. Y que como mínimo son más que nosotros. Porque también me notificaron que llegaron aquí unos cuantos. Ahora la pregunta es. Ahora la pregunta es. Ese varón rojo, si no me equivoco como le llaman. Exactamente. Viendo el comportamiento que me describisteis cada uno. Los sucesos que han sucedido. No es un comportamiento un poco de una persona de alta esfera. Pensámoslo así. Si sabe tanto. Tiene bastante dominio. Y le está saliendo todo bien. Y opera con los tres mismos de los últimos dos robos. ¿Quién no te dice? Que ya tienen una red perfectamente bien organizada. Para saber cualquier movimiento que hagamos nosotros. No sabemos si son los tres mismos del primer atleto. Pero... Me refiero a estar usando siempre tres personas. Sí, eso sí. Tres. Tres miembros. Lo planifican sumamente ya mucho tiempo. Tienen la facilidad de sobornar a cualquiera. Bueno, excepto a nosotros. Evidentemente. Es absurdo eso. Pero, por ejemplo, el maquinista ya está metido en la lista. Como dije antes, Marshall, como no lo sabe. Yo pienso que están usando el agua como medio de transporte. Para previamente hacer los asaltos. Porque es demasiada casualidad que después, un día después. Cuando aparezco yo y me uno a ustedes. Vea un barco grande. Y es el maquinista. Habría que tener vigilado al maquinista durante un tiempo. A ver con quién se junta y con quién no. Y alguno de nosotros tendría que ir de paisano a Tamberweed. Por lo que sea, yo les caigo bien. Motivo por el cual, anteriormente, y esto ustedes no lo saben porque aún no estaban, nos retrasaron incluso el trato del alcohol. Y además, no nos lo han vuelto a mencionar, así que les explico un poco esto, ¿vale? Vale. Hace un par de días, casi una semana, empezaron a aparecer carteles por los pueblos de alguien anunciando su venta de alcohol, básicamente. A nombre del barón rojo, diciendo que si querían alcohol, que hablasen con el barón rojo o que preguntasen por el barón rojo y demás. Un par de días después de este evento, en mitad de la plaza del pueblo, aparecieron, creo que eran cinco hombres, si no me equivoco, chicos. Seis, creo que eran seis. Seis o cinco hombres, cada uno, el único llamativo, junto con el barón rojo, era un sujeto que iba entero de blanco. Y en mitad de la plaza del pueblo estaba, pues, básicamente, el barón rojo y su compañero, que habló con nosotros acerca de que nos iban, básicamente, a dar un chance de tiempo para decidir si legalizábamos su venta de alcohol, no la de los demás, solo la suya, a cambio de que no empezasen a desaparecer personas. Y luego dijeron que, por el trato que les había dado y lo guapa que era, me lo alargaban tres días, no volvieron a tocar el tema, cosa que me alegro y prefiero que se siga manteniendo. Después, lo seguido que cometieron fue el robo al banco de aquí de Blackwater, que fue cuando se lió con los vecinos y ciudadanos de aquí. Y, más de lo mismo, nos dijo que tendríamos que tener cuidado, que como era posible... Básicamente, es una persona muy confiada, ¿vale? Vale. Y en el momento en el que le hablas un poco bonito, o pestañeas un poco de más al mirarle, por lo que sea, se afloja un poco. Es bastante... En ese sentido, es bastante confiado. Quizá una confianza demasiado peligrosa para él, pero bueno, para nosotros. Nos habló de que teníamos que tener al pueblo controlado, porque como no lo controlásemos, ellos iban a encargarse de ello. Segunda amenaza, los ciudadanos del pueblo. Claro. Curtis inició la persecución indebida hacia estos sujetos. Y creo que fue el señor Killian que estuvo gritando su nombre, buscándole. Así que lo más probable es que de ahí se enterasen de quién era. Y de ahí que pusiese los carteles buscándole. No sé si es que se han desviado del tema del alcohol por tomárselo más a una redecilla personal, o... Es que quieren desviar nuestra atención con el señor Curtis para precisamente poder mover todo el alcohol que están manejando. Y la taberna de Tumbleweed estuvo bastante activa, por ejemplo, ayer. Pero claro, nosotros no podemos ir así porque sí. Quizá yo tenga un poco más de chance a pisar, pero me entiende lo que le digo. Nos estamos poniendo una soga al cuello. Tenemos que tener una orden judicial para entrar aquí. De hecho. O eso que te inviten, en lo personal. Que te invita a alguien del propio sitio. Que vayas protegido, básicamente. Yo conocí a un ranchero que vive por la zona. Al oeste de Armadillo, me dijo. Quizá, de hecho, le estuve echando un cable. A lo mejor podemos tirar por ahí. De hecho, también hace a veces que hace guía de recompensa. También lo hablé con él. Ahí se lo puede ganar, fin, por ejemplo. Pues mire. ¿Cómo se llama? Agustín Ojeda, creo que era. Ay, Dios mío. Sí, sí, lo sé. Ay, Dios mío. Ajá, lo sé perfectamente. También conocí a su compañero. ¿Rascabuch? No, el otro, el... Yo me quedo igual. El que tiene nombre de animal, el apellido de animal. ¿Tiene nombre de animal? Sí, sí. Lo que sí que puedo decir es que viste totalmente negro y un sombrero ligero. ¿El que tiene trastamudeo? No, ese no, ese. No, por Dios. No me hablen tampoco de ese, por favor. No he tenido una sola experiencia buena con ninguno de ellos. Vá, llámame. Pero en general, yo me puedo ganar a uno, fin se puede ganar a otro. Es que creo que el que hablan ustedes, el que vive por esa zona, también se lleva con un señor que... Es que no sé si es Carabuche o Escarabuche o como se diga. No, Carabuche creo que no es. Pero tiene un apellido como de... Rescabuche. Rescabuche. No, pero el otro que hablo tiene como un nombre... O sea, tiene un apellido que hace alusión a un animal. No sé si Boquerón, no sé si... No sé, algo... Es que no me acuerdo precisamente ahora de su nombre. Solo sé que ese señor, no lo había visto casi nunca, y llegó un día, se prostó con dos carros en mitad de la plaza del pueblo, y me dijo que si eran bonitos sus carros, y que si quería acompañarle a algún lado a solas él y yo, y yo me quedé como, bueno, es momento de subirme al caballo y fingir que tengo que ir corriendo a San Denis. Pero se relacionan bastante con ese también, y parece una persona que mueve dinero. Cosa que me sorprende, porque no he oído casi nada de él. Entonces, otra persona a tener en cuenta puede ser esa. En general, cualquier persona que se mueva por el oeste, tendría que estar en nuestro blanco. Simplemente por saber quién es, ¿sabes? Por ahora, yo tengo en claro a tres individuos. Y otro que no sé quién es... Un momento. Un momento, ahora que caigo. ¿Antes dijisteis un señor vestido de blanco? ¿Totalmente de blanco? ¿Con el sombrero también blanco? Sí. ¿Tipo elegante? Sí. ¿Cómo digo yo esto? ¿A ese señor me lo encontré yo por los caminos? O sea, alguien vestido totalmente blanco, botas blancas, todo blanco. Sí, 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 todo blanco, literalmente. Pues me encontré a alguien exactamente así, obviamente sin máscara porque iba por mitad de la calzada, ¿sabes? Estaba... Estaba... ¿Qué estaba haciendo? Estaba patrullando. Venía yo de dirección Valentin y estaba volviendo a Blackwater. Porque hice la caminata completa hasta Saint-Denis y en la vuelta me lo encontré y dije... Qué señor más raro. Pero no le di mucha importancia. Le saludé, no habló, no dijo nada. Y simplemente giró. ¿Sabes? En plan... Como... Tenía pinta de que iba a Blackwater, pero de repente giró a otro lado. No le di mucha importancia porque no sabía esta historia. Ese hombre también lo vi. Lo vi, pero también por caminos. Pero... Por lo sabiduría de Blackwater, pero yendo para otro lado, ¿sabes? No venía para aquí. Lo que puedo hacer... Es... Porque sé perfectamente por dónde giró... Un día... Hoy no, porque a lo mejor ya se me hace tarde. Pero esta noche... Es... Llevarme a uno de los compañeros... Y ver si hay algo por esa zona. Sí, me parece bien. Pero habría que ir con mucho cuidado. Sí, sí, o sea... Ir... Por eso te digo. Ir con un compañero y sobre todo... Ver a lo lejos. No me voy a acercar de más. Claro. Por algún casual, leyendo el cuerpo policial, binoculares... No, no, no. En la tienda de tabaco creo que había... Creo que uno de los compañeros dijo que se podían comprar. Sí, en la tienda de tabaco, pero claro. Hasta que podamos comprarlos. Hasta que esté el hombre. Pues... El hombre, a ver cuando abra. Pues por favor que abra hoy, porque los necesito. O si alguien me los puede prestar y se los devuelvo más tarde. Si eso compro dos, bueno, no lo veo abierto. Sí. Sí. Bueno, cuando esté abierto compramos... Unos cuantos. Uno, unos cuantos, no sé. Yo, mi recomendación es que compréis unos cuantos y los guardéis por aquí. Si hace falta... Metemos dinero entre los que hay. Sí, creo que hay. Hay dinero, hay de todos los reintos de armas que he hecho. Hay ciento setenta o algo así. Ciento setenta, pues ya está. Se saca la lucha. Me preocupáis un momento, ahora vuelvo. Sí, no te preocupes. Porque sí que es cierto que para este tipo de trabajos me gustaría poder mirar a los lejos. No acercarme de más. ¿Dónde iba? Porque a lo mejor hay una red de lo que sea. Véase alcohol, que no sepamos si está por esa zona. Yo lo que digo, deben ser empresarios o gente de alta esfera para poder tener tanto control y tanto dominio de esas cosas. Porque es que es demasiado sospechoso que sean tan bien organizados. Y saber muchas cosas del círculo y gubernamental. Porque eso no todo el mundo sabe. Yo lo supe porque yo he ayudado mucho a los alcaldes, ¿sabes? Con el tiempo vas aprendiendo, pero... Así después, ¿qué si no? Hay que tenerlo vigilado. Bueno, por lo pronto, al menos hoy se puede hacer lo de mirar por ese camino. Que es lo más exacto. Más o menos me acuerdo el giro, así que... Porque es que es el camino tradicional de ir a Valentine. Bueno, de volver de Valentine. Sí, técnicamente, como comentas, sí. Hay un desvío que va como a una colina y se fue por ahí. Entiendo, entiendo. Y yo hablando en plata, es la primera vez que veo ese giro, pero... Pero me quedé así un poco... Porque yo pensaba que era un extranjero. No sé si me entiendes. Los que... Hay muchas veces por aquí que le hablas y parece que no te entiendan. Hasta que me quedé pensando y dije... No... Viste como demasiado elegante, ¿sabes? Y ese caballo es como demasiado bonito también. Sí. Y ya cuando de repente vi que... Me miró... Iba como a Blackwater y de repente giró... Bueno, casi que... Paró un poco la marcha. Y luego, cuando supuestamente yo no estaba mirando... Que estaba mirando para atrás todo el rato, porque me parecía muy raro. Entonces es cuando giró rápido. Y yo dije... Uy... Pero estaba solo y dije... Yo no me la voy a jugar solo. No lo hicisteis bien. A ver, si queréis... Ahora podéis... Juntaros en grupos de dos. E ir a revisar ese camino. Aunque lo... Yo es que en poco me voy a tener que ir. Por eso digo que lo puedo gestionar. Os puedo decir dónde es. Eso sí. No, si quiere... Como usted vio esos... Ese camino... Y mejor esperarle a usted. Mejor le esperamos. Sin problema. Vale, pues yo... Al inicio de la noche estaré por aquí. ¿Sobre qué hora más? Yo empezaré sobre las 10, 10 y media a movilizar un poco todo. Porque ya es cuando Finn suele estar... Sí, pero hoy tenemos... Sobre esas horas tenemos la carrera de barcos, recuerde. Hostia, vale. Pues entonces... Un momento... Entonces después de los barcos. Hay una carrera de barcos que es bastante interesante asistir porque la última vez me enteré de varias cosas de esa manera. Así que el rascabucho suele ir. Y en la carrera de coches quedó primero. Vale, pues entonces después de eso. No me recordaba que era hoy. Yo me acabo de acordar porque en teoría iba a hacer alcaldía y ayuntamiento ayer, pero hubieron problemas y papeleos que tuvieron que gestionar antes de eso y se retrasó para hoy. Vale, vale. Pues entonces...